Utilizando por las dudas, solo aquellos presocráticos que van a fomentar la especificidad racionalista, individualista de la filosofía occidental. Vamos a dejar de lado toda una serie de notables pensadores como Demócrito u otros, pero que no son importantes para este fin. Porque este curso de filosofía comparada trata de mostrar la especificidad de la filosofía occidental para contraponerla a otros tipos de pensamiento. Entonces no es un curso sobre filosofía griega ni nada por el estilo, estimado público. Simplemente es mostrar cómo la filosofía occidental se ha desarrollado en contraposición a otras culturas. Nada más. En el fondo, un designio muy modesto de este curso, una intención muy modesta. Genófanes, estimado público, era un rapsoda, o sea, un bardo, un cantante, un poeta que se ganaba la vida cantando públicamente. Por un instante, imagínense ustedes la aburridísima vida de nuestros antepasados, sin internet, sin celulares, sin televisión, sin computadora, sin discotecas. Una de las poquísimas diversiones, la comparación con la discoteca no es del todo extraña, una de las poquísimas diversiones era escuchar a estos bardos itinerantes, a estos poetas itinerantes. Genófanes era uno de ellos y cantaba ante audiencias por dinero, no las veía gratis. O sea, él cantaba, recitaba cosas, divertía a la población. Imagínense ustedes uno de estos papus en la plaza de San Francisco, que también hablan mucho diciendo muy poco, muy poco. Él también, la inmensa mayoría de las cosas que ha dicho no son importantes. Los pocos fragmentos, un solo de esos fragmentos es interesante. Lo valioso de él es la primera crítica a la religión, de que se tiene noticia en la cultura occidental. La primera crítica. Él demuestra, estimado público, que la religión es algo antropomórfico, o sea, algo hecho de acuerdo a necesidades, deseos, miedos de los seres humanos. Y que nosotros nos imaginamos a los dioses según nuestras necesidades, lo cual es una cosa irracional. Él sobre todo menciona la irracionalidad de Hesiodo y de los pensadores que han pensado a los dioses como seres humanos. Como les he contado, Hesiodo, Obed y demás, se imaginaron a los dioses con las mismas taras y las mismas virtudes de los seres humanos. Por ejemplo, Zeus, el dios supremo, dedicado sobre todo a la conquista de chicas, ¿no? Es una pequeña pasión que tienen algunos varones. No todos, por favor. Entonces, estimado público, aquí tenemos a alguien que nos dice, los dioses en el fondo son meras ilusiones. Porque son lo que nosotros quisiéramos ser. Son como nosotros los seres humanos, con una única cualidad adicional. El no tener que luchar por la comida. O sea, no tener que luchar por la manutención cotidiana. Porque los dioses viven del aire. Como no necesitan comer, son inmortales. Entonces, su única ventaja es que no necesitan trabajar para vivir. Sino solamente viven para divertirse. Algunos para pensar. Pero la mayoría para divertirse. De él se ha conservado este pequeño fragmento. Si los bueyes o los caballos pudiesen pintar o hablar, sus dioses tendrían formas y voces de bueyes y de caballos. Por lo tanto, no hay duda de que nosotros hemos inventado a los dioses. Y si son un invento humano, entonces son supremos. Aquí viene, estimado público, en la cultura occidental, la primera idea del ateísmo. Los dioses son simplemente superfluos porque son la manifestación de nuestros temores, por un lado, y de nuestros deseos, por otro. Que es lo que lo va a explicar con muchísimo detalle Ludwig Feuerbach en La esencia del cristianismo. Una obra parecida en el siglo XIX, que fue una de las bases del marxismo posterior. Ludwig Feuerbach es uno de los inspiradores del marxismo. Vamos a pasar muy rápidamente. Vamos a pasar muy rápidamente.